Muy buenas, la historia principal ya está terminada, pero hoy vamos a jugar a un DLC que amplía esta historia. Por un lado vamos a ver como Ellie cura a Joel cuando este se clava la barra de yerno en el capítulo de la universidad. Y también veremos la relación que tenía Ellie con Riley. Recordemos que es de ella la chapa de luciérnaga que Ellie lleva en su inventario. Jugamos a The Last of Us Left Behind. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Acerca, Joel! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Joel! ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Vamos! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡Joel! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me había mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Eh, mira. ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga aquí. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Ah, soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! Vamos, que haya algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Santo! 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 Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? Callus, cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? Vale. La escena que hemos visto... Bueno, realmente son dos escenas diferentes mezcladas. Por un lado tenemos a Riley, que era la chapa. ¿La tendrá todavía? Ahí está. Era la chapa que tenía... A ver si sale. Está cargando la chapa. No sé por qué. Uy, tarda mucho. Ahí está. Esta es la chapa de luciérnaga de Riley. Y en el juego principal, Ellie siempre la ha tenido encima. Y por otro lado, ahora sabemos lo que va a pasar, o lo que ha pasado, cuando Joel se clava la barra de hierro. Pues la universidad, cuando se clavó la barra. Y esto no es la universidad. Esto parece un centro comercial. Colorado Mountain Plaza. Es una especie de centro comercial. Y supongo que vamos buscando medicina. Sin munición, sin bombas, sin nada. O sea, vamos a... sin nada. Ay, mierda. Qué bien. Sin munición, sin armas. Y hay algún infectado aquí. al menos hay uno. Vale, ahí podemos entrar. Sí, ya lo he visto. Vale, farmacia. Vale, tenemos un ladrillo para defendernos. Un ladrillo. Ah, bueno, sí que tiene... No está por aquí. Pero bueno, sí está debajo. En la derecha abajo tienes una baja. Pero no veo que eso vaya a servir de mucho. Requiere combinación. Vale, pues necesitamos encontrar la combinación de... American Princess. Que parece una juguetería. Vale. Vale. Por aquí no parece que haya ningún infectado. Pero... ¿Qué? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Oh, Dios. Vale, aquí hay algo. Nada. Cómo no. Se lo han llevado todo. ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Bueno, esta es la estantería de nutrición. Así que no creo que vayamos a encontrar mucho de medicinas aquí. Bueno, algo de alcohol. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Cómo demonios entro! ¡Ah! ¡El farmacéutico! ¡Atención, léeme! ¡Jur tiene una llave! El farmacéutico me ha atacado. Le he dado un buen golpe. Estáis conscientes. Le he encerrado en la tienda de muñecas de al lado. Por favor, búsquenle ayuda. Combinación 35, 30, 31. Vale, ya tenemos la combinación del candado de la juguetería. Bueno, parece que es una tienda de muñecas, no una juguetería general. Y no hay más aquí. No hay más alcohol, ni vendas, ni gasas, ni nada. Pues no. A ver... A ver... 35, 30, 31. 35, derecha, 35, si lo ha hecho ella. Ya no lo tengo que poner yo. Funciona. Esporas. Menos mal que es inmune. Mierda, Esporas. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. A ver, si hay esporas, tiene que haber un infectado aquí. Uno de esos que está... No sé cómo decirlo, está atascado, está... en una pared enganchado. Vale, aquí hay cosa. Ah, ¿tú? Ah, ¿Qué pasa? Vale, el farmacéutico. Aquí está el farmacéutico. Y tendrá las llaves de la puerta. Vale. Piensa en mí mientras no estoy. Te echaré de menos, pero no demasiado. Laura. Vale, ahora volvamos a la farmacia. Vale, yo tengo que ir a la izquierda. Justamente donde va este tío. ¡Ah! 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 Vale, no sé si es capaz de agacharse y meterse por esos sitios O no puede Sí, y es un helicóptero médico Ya No, aún no puedo creer ni un solo botiquín Ni uno solo Vale, el infectado se ha quedado allí No creo que pueda venir Por aquí no Demasiada caída No, aún no No, aún no Sí El oficial técnico Larry Colfield murió valorosamente esta tarde Estábamos volando de vuelta a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se transformó Debieron ser esporas porque ninguno vio el mordisco El paciente rompió las correas de sujeción Y se abalanzó sobre nuestro piloto El oficial técnico John Brandon A pesar de que el helicóptero giraba sin control El oficial Colfield se enfrentó al paciente infectado salvando nuestras vidas Nos estrellamos en el centro comercial de una zona rural de Colorado Los únicos supervivientes fuimos el soldado Los únicos supervivientes fuimos el soldado Eugene Ellis, el oficial Colfield y yo Mientras se enfrentaban al infectado El oficial Colfield recibió un mordisco en el cuello Enseguida se mostró la mordedura Nos mostró la mordedura y aceptó su destino Ejecutó el protocolo de infección Antes de que el oficial Colfield se transformara en infectado Descanse en paz Capitán Regan Francis Cuarta división de infantería Zona de cuarentena de Denver Y aquí tenemos Sí, tenemos una venda, ¿no? Receta de botiquín desbloqueado Ah, no, es un botiquín Bien Pero eso no es lo que estamos buscando Tendremos que llegar hasta el helicóptero Salta a la barandilla para caer al suelo Sí, vale Se nota Tampoco hacía falta que me dijera eso No era tan complicado Bueno, una vez que baje No puedo subir, o sea A ver En teoría debería, seguro que debería Hay algo ahí abajo Allí al fondo también Seguro que hay infectados ahora En cuanto salte Vienen infectados No Vale, otro flashback Por poco, ¿eh? Has estado rápida Impresionante Gracias Bien, vamos Para arriba ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo Ese estrébor Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle Y empecé a seguirlo Lo seguí hasta un callejón Y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada Enseguida me llevaron a su escondite Hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé que esa vez me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso, va y me dice ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así Lo de casi matarme era una prueba Quería comprobar mi grado de compromiso Vale, tiene pinta de que vamos a ir saltando En la historia Entre ambas historias Entre esta de Riley Y la de Joel herido Vamos bien Eh, se ha ido por donde, por arriba ¿Con quién te juntas ahora? No sé Con nadie, en realidad ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Riley, son amigos tuyos Pero tú hablas con ellos Sí Supongo Vale, aquí parece que tengo artefactos Pero no tengo objetos Así que a lo mejor eso de ir mirando por ahí A recoger algo No tiene sentido ¿Has hallado ya la luz? Oh, oh, oh Lo siento No pretendía ofender a tu gente ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado Treinta días y una leche La gente no para de infectarse Solo que lo están disimulando en la vida ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación Me hicieron matar a este ¿Sabes qué? Mejor cambiamos de ti Vale Vale Mierda, abajo Vaya Tío Lo siento Últimamente ando nerviosa Cuidado, está mojado Entonces Tal vez debería unirme a los Luciernas Eli Eso fue lo primero que le pedí a Marlene Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colegio Se supone que ni siquiera puedo venir a ver ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te meta en líos Me la suda Puedo meterme en problemas yo solita ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio Tú espera y verás Sabes, volví a tenerlas ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Claro que no Me colé en su despacho Riley las tenía en mis manos Pero te pillaron Pero me pillaron Aún no me creo que Winston ya no esté ¿Lo has oído? Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón O algo así Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos aleja ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo Premio Vale, ¿pero qué es? ¿Cerveza? ¿Vino? ¿Un refresco? ¿Qué es? Claro Ojo, no es cerveza Por favor Dios mío Toma Es asqueroso Te lo dije Por ti, Winston Está fuerte Venga ¿Qué le ha pasado a princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron Pobre yegua Andalá Muerta de miedo Muerta de miedo O muerta literalmente Ah, mira Aquí tenían en A la yegua La tenían aquí Y alguien se llevó al caballo Y tenía hambre Seguramente El caballo esté muerto ya Eli Ayúdame a levantarlo Odio arrastrarme Pienso que nos van a aplastar Está bien Ya, ya, ya ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Por aquí Eh, Riley ¿Sabes? Te voy a subir Intenta abrir desde dentro Buena idea ¿Reilly? ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti ¿Reilly? Perfecto Mira ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela ¿Qué tontería? Sí, muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe, cojones No creo que gritar así sea una buena idea Estas cosas ¡Ah, Fénix triple! ¿Tú qué crees? ¡Ah! Adorable Vaya, muchas gracias, palomita La gente compraba estas cosas No lo entiendo Caray Qué idiota Sí De bruja ¡Los zapatos rojos! ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con ellos? Vaya, tuto ¿Qué vamos a hacer? ¡Joder! Vale, yo creo que ya Aquí ya hemos hecho lo que había que hacer Tengo una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí El rojo es tuyo El mío, el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche Tiene ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate El otro coche, genio Ah, era al revés Toma Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Liana! ¡Liana! Y así es como se hace Último ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras Sí, claro, perdedora Vale, a preguntar Tengo miedo ¿Por qué te fuiste? Vale ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Estaba en un espacio extraño Mira, no se lo dije a nadie Pero yo no era nadie ¿No? No, es solo que... Vamos Tienes que ver eso y ya casi estamos No has respondido a mi pregunta ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes del ciudad? ¿Sí? Sígueme Feli, por aquí Sargento Banks Esta será mi tercera petición de las patrullas en la zona En otras tantas semanas Tras la caída de la zona de cuarentena de Hartford La ciudad se ha visto inundada de refugiados Muchos de los cuales llegan a través del centro comercial Ya que allí no hay soldados Esa gente está desesperada y la mayoría de las veces entran en la ciudad infectados ¿Cómo podrá deducir por mis informes? Tuve que neutralizar a tres en fase 1 la semana pasada sin ir más lejos Soy consciente de que nuestros recursos son escasos Pero si no obtenemos más seguridad Este centro comercial se verá desbordado en cuestión de hostias No vas a oír ni una puta palabra de esto a tus pies ¿Por qué se murió? ¿Le mordieron? No hay ningún cadáver aquí No hay ningún cadáver aquí Vaya, así que... La ciudad tiene energía Habían bajado los plomos Solo hay que volver a subirlos Esto no va a funcionar ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¿Lista para ver esto? Espera, yo... Sé lo que tratas de hacer Y... Me alegro mucho de que no estés muerta Es decir... Me alegro de que estemos juntas y... No iba en serio Todo lo que dije antes de irme No iba en serio Rayleigh... Eres lo peor ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? Vale, ya hemos vuelto Ahora hay que llegar hasta el helicóptero A ver, podemos llegar por ese pasillo que está ahí Sí, yo creo que es el único camino Pero bueno, antes, desde arriba Ya vimos que había varias cosas tiradas por aquí Lo raro es que no haya ningún infectado Oh, balas Dos balas Vale, ya son seis Por ahí entra Este cable Así que algo me dice que por ahí Eso es importante No, no, no Y ya está. Vale, puedo fabricar bombas. Pero bueno, por ahora no. Dada la escasez de suministros, el soldado Eugene Ellis y yo entramos en el muelle de carga con la esperanza de conseguir más raciones. Un grupo de una media docena de fase 2 nos pilló desprevenidos y nos atacó. Neutralizamos la amenaza, pero Ellis recibió un mordisco. Tras una alocada discusión durante el cual el soldado Ellis intentó suicidarse, lo dejé inconsciente. Después decidí incumplir el protocolo por mi cuenta y riesgo. Aislé la infección con un torniquete. Cogí una sierra quirúrgica del traje abandonado y la limpié. Le inyecté morfina al soldado Ellis antes de amputarle el brazo varios centímetros por encima de la mordedura. Tengo el convencimiento de que cuando el soldado recupere el conocimiento no estará infectado de Cordyceps. Pues no sé yo si eso va a funcionar. Yo creo que por aquí... Por aquí ya había pasado, ¿no? Sí, pero me salté aquello, menos mal. Que entré dos veces. Y aquí está el cable. Vale. ¡Ay, el gato! ¡Puto gato! Ah, no sé... Ah, no. Mira, se ve que detrás hay algo. No creo que pueda entrar. No. Vale. Hay que ir por aquí. ¡Oh, Dios mío, qué frío! Subé hasta el helicóptero. Vale, ¿por aquí podés subir? No. Vale, esto es lo que leímos en el papel antes. Llegaron los soldados al lugar donde se carga y se descarga el material. Ya vamos. Y aquí fue donde le mordieron. Ya vamos. Vale, antes de encender. No. Hay que encender primero para abrir esta puerta. ¡Oh, Dios mío! Y el cable... A ver, el cable llega... Este es el cable que sale por la puerta. Luego salen dos cables. Uno. Abre esta puerta. Otro... No, tres cables. Cuatro. No. Este está desconectado. Salen dos. Uno es para la luz. Y otro para la puerta. Y el otro está desconectado. Estos dos... Están desconectados. Una vez que se descarga. но. Si,اخal. gehe el gráfico. Entonces, te salen los alegritos. Y elige que se descarga. No. 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 Si, Mierda, cerrada Cerrada porque no hay energía Vale, es que tiene toda la pinta De que en cuanto active el generador Esto se llena de infectados Así que antes de que pase Voy a intentar llevarme todo lo que pueda Vale Vale, ahí queda algo para Para curarse Al menos un poco Algo de comida Y esa es la puerta que no pude abrir antes Balas Venga, voy a encender el generador No No hay gasolina Está seco Vale, pues ya está A ver El soldado Ellis ha empeorado Está ardiendo de fiebre y vomita todo lo que come Quizás se ha cometido un error Tal vez la amputación se hizo demasiado tarde Tal vez cuando no esté mirando se convertirá ahí El protocolo de infecciones Hicimos lo que había que hacer con el oficial Colfield Fue Fue ¿A quién demonios quiero engañar? Asesinamos a Larry Ellis lo inmovilizó mientras yo le pegaba un tiro como un perro No puedo quitarme sus gritos de la cabeza Regan, por favor, todavía hay tiempo No lo hagas Ellis, ¿qué hemos hecho? Y si me marcho sin más Y si salgo corriendo de aquí Lo siento, Ellis O sea, Regan Dejó a Ellis aquí Y seguro que se ha convertido Así que si vemos a un infectado sin un brazo Es Regan No, Regan no es Ellis Vale, hace falta Gasolina para el generador Uno de los camiones tendrá gasolina todavía Mira Ay, no No, no, no No, ni siquiera mira los camiones Así que Vale, ¿de dónde sacamos la gasolina? Más balas Ah, puedo subir por aquí No sube Vale, no sube ¿Por qué no subes? Demasiado alto Tiene que servir de algo Ir por aquí No tiene sentido No tiene sentido Que me dejes subir hasta aquí Y que no pueda seguir No tiene sentido No tiene sentido Pista, sí Dame una pista Abre la puerta del garaje Para encontrar algo útil Pero sin electricidad no puedes Vale Vale, esto no me sirve de nada Sin electricidad Ah, mira ¿Dónde está la gasolina ¿Dónde está la gasolina? ¿Hay? ¿O no hay? Sí A lo mejor puedo encontrar un poco Vale, ahora sí Usa dos o tres Vale, eso ya lo sé Ahora sí Ahora tendré que ir a buscar Gasolina en los camiones Seguramente Oh, 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 oh Pero me han salido Genial Genial Genial, me ha visto Corre, corre, corre Corre, corre, corre Puedo subirme Corre, 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 corre Y se esconden Y se esconden Y suben ¿Cuántos hay? Hay alguno más Creo Hay otro A ver, dime que no hay infinitos Que esto no se trata de Me mató por el aire Vale Hay muchos Y tengo pocas balas Vale Oh, no, joder Vale Vale, a ver Síguete aquí Me mueven demasiado No es tan fácil Venga, ya Llegan hasta aquí Sí, llegan Llegan hasta aquí arriba Son capaces De llegar hasta aquí Vale Vale, otro Allí hay otro Vale Si me lo puedo cargar De un tiro Bien Puedo limpiar la zona Se acabó la música Ya está Ya está Creo que ya está Sí Eso parece Vale Ahora Voy a buscar la gasolina Listo Sí, ya me imaginaba Que eran los camiones Ah, premio Bien ¿Cómo se hacía? Cojo la manguera Y La extraigo ¿No? Allá vamos Vale Bien Así Así va a estar Vamos Vamos Nota mental No tocar agua electrónica Lo tengo Bien Puerta abierta Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? Por arriba Por arriba Calma Calma Mira hacia adelante Todo saldrá bien No vas a caerte al agua Y a freirte como una patada Vale Vale, aquí había una puerta Que decía que había algo interesante Y esto es para subirme A que A este camión O aquí Porque sé que hasta aquí Si puedo llegar Espera Pero antes Que tengo lleno Ah, tengo lleno Los trapos Pero no puedo hacer nada Espérate que puedo llegar Hasta ahí Por aquí Pues no Ah, tengo que ponerlo debajo Vale, vale Ya veo No se aguanta No aguanta el peso Entonces Si subo Si subo la puerta Y esto lo pongo debajo En cualquier sitio Para eso servía Subir hasta aquí Ya me extrañaba Que pudiera subir Y no sirviera para nada Casi se cae Y esta es la salida Si Los aigo Primero este No sé si Eli Puede matar A los chasqueadores Por la espalda Con el cuchillo Vale Hay otro ahí Que creo que no se va a mover A ver Probemos Pone cuchillo Si Más palas. Ahora, yo creo que estos dos son fáciles. No me fijé si en el puerto de carga, uno de los cuatro creo que había, le faltaba un brazo. Tenía que haberlo mirado. Y ahora que creo que ya no hay ninguno más. Lleno, lleno. Puedo fabricar explosivos. Puedo fabricar части stoques. Que peso esfelt. No, no, no. No, no, no. Pero se han ido. Pues nada, se acabó. Bueno, no, ahí. Esto, esto... Que sí, que sé que hay que salir por la puerta. Ahí tenemos el helicóptero. Pero hay que subir... Eso digo yo. Es que antes estaba vacío y ahora está lleno. Yo entré por esa puerta. Y he salido por esa. Ya ves tú de qué... Ah, me ha servido de activar el generador, claro. Ahora el generador alimenta esta entrada, que a su vez alimenta estas tres salidas. Una va por aquí. Una entra por ahí. Y yo creo que no puedo entrar. Vale, a ver. Si yo tiro, por ejemplo... Una botella aquí. Vendrá este y lo puedo pillar de espaldas. Y a este también. Pues mira tú. Dos por el precio de uno. Vale. Bien, y los otros dos cables que salen... Uno va por ahí y otro va hasta aquí. Así que esto lo puedo abrir. Vale, pues si esa es la salida... Voy a intentar a ver a dónde llega este otro cable. Entra por ahí. Bueno, yo creo que no puedo llegar. El único cable que puedo llegar es a este. Otra cinta. Otra cinta. La otra noche me hiciste daño. No mentiré a un escuece. Intentaba alimentarte. Y tú me acusaste de robarte comida. ¿Tienes ideas del hambre que tengo? Sé que es cosa de la fiebre, pero... Te dejé, ¿sabes? Hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver. Es lo que dices. Dormimos juntos. Comemos juntos. Cagamos juntos. Es como una familia. Así que no... No me voy a ir. Dios. Permítele vivir. Qué estupidez. Por allí al fondo se puede ir. No, no me va a dejar. Ay, el cristal. Que esté aquí. Que esté aquí. Ya te tengo. Ya te tengo. ¿Lista? Ya te digo. ¿Estás de broma? Te lo dije. Espera. ¿No los alertaremos con todas las luces encendidas? Las luces del exterior no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luz ciernada. Melanie me lo dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, el carrusel parece que funciona, pero gira. Se van a hacer una foto. Solo hay que seguir las instrucciones, creo. ¿Lo hago yo? No. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Allá vamos. Uh, temas. ¿Qué vas a elegir? Probemos, amigos. Oh, es adorable. Yo soy la rana. No puedes elegir personaje. Tú eres el conejo. Me quedo con la rana. Oh, vale. Sonríe. Aquí, cerca, cerca. No, ricarte con el cita. Algo chungo. Va, va, va. Pongamos cara fea. Vale. Pez globo, pez globo. Venga, pongamos caras. Vale. Cerdito. Cerdito. Vaya, está hecho. Vale. Ah, ahí estamos. Qué pinta de tontas. ¿Qué es Facebook? Imprime nuestras caras en un libro. Compartir en Facebook, sí. Vamos a decirle que sí, pero no hay internet. ¿Qué pongo? Escribe lo que sea. Escribe tu apellido, lo que sea. Vale. Y ahí. Uh, está compartiendo. No hay conexión de internet. ¿A qué se refiere? Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Vuelve a intentar. Ah, vale. ¿Qué? La impresora no funciona. ¡Ah, coño! Es un golpe. Ala, la han roto. Uh-oh. ¿Qué ha pasado? Lo hemos roto. Yo también lo creo. Así que... Así que... Seguimos explorando. Y tanto. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Todos los ciudadanos reclutados presentes en sus puertas. Ah, odio a esa señora. ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Vale, déjame intentarlo. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección. Recuerden. La pasividad cuesta vidas. Vale, funciona el carrusel o no funciona. Sí. ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Rayleigh, ven aquí. No, tú te encargas. ¿Qué? Esto es genial. Madre mía. Vamos, sube aquí. A mi lado. Vale, espera. Ay, Dios. No, 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 no. Acabo de subirme. ¡Vive! Un poco. Bueno, me encanta. Así que toma. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan, pan. Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. Conozco a mi chica. Que lo sepas. Vale. ¿Lista? Vale. ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? La hemos cagado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! Bueno, es bueno. Bueno, es gárnula de chistes malos. Voy a guardarlo. Hasta la próxima, chistes. Vale, no sé qué hacemos aquí. ¿Solo dar vueltas o qué? Deberíamos subir. Ver qué hay por ahí arriba. Esta parte solo es un paseo. No hay armas. No hay infectados. No puedes hacer nada. Mira, las escaleras mecánicas todavía funcionan. ¡Oh, mírame! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Rayas? Arcade. ¡Ah! Es una sala de máquinas. ¡Hala! ¡No puede ser! Te lo dije. Mira, una que funciona. No, no me digas que está rota. No, no funciona. Está rota. ¡Ah! Por un segundo pensé que iba a poder jugar. Aún puedes. ¿Cómo? Vale, ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Vale. Usa esto para moverte. Este es el puñetazo. Está la patada y bloqueas con esto. Vale. Primero elige un personaje. Jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives. ¿Debería de imaginármelo? Qué ojos. Vale, perdona. Ella está en el extremo del Templo de las Sombras. Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales. Tu rival, Black Fan, abandona el templo. Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos. Quiere matarte. La música arranca y se coloca en posición de lucha. ¿Lista? Venga. Ronda uno. Lucha. Asalto uno. Black Fan corre hacia ti. Lanza un puñetazo doble en tu dirección. ¡Salta! Ahí. Ha fallado. Aterrizas tras él. ¡Pégale rápido en la espalda! Le has dado un buen codazo. Y le quitas el 15% de su salud. ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras. ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar. Tienes que pulsarlos a la vez. Subes los codos justo cuando ejecuta su combo. Te echas para atrás, pero no sufres daño. El último bloqueo lo desequilibra. Puede recuperarse en cualquier momento. Replica rápido con un alzamiento celestial. Abajo, arriba. Patada. Te ha dado un tajo. Te agarra. Varios puñetazos para liberarlo. Golpea. Bloquea y patada para hacer una carga de filo. Tienes que pulsarlos a la vez. Bloquea. Lo tienes. Abajo, adelante. Puñetazo para un movimiento especial. Sí. Jódelo, hielo. ¡Ese la fin! ¡Ah, no! ¡Ese no me ha salido! ¡Mierda! 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 ¡Se acabó tu tiempo! ¡Acaba con él! ¡Hala! La pantalla se oscurece. Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar. Atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho. Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza. Un géiser de sangre cubre toda la zona de juego. ¡Oh, qué bonito! Es un ultra kill. Angel Knives, levanta los puños. Tú ganas. He ganado, coño. Bien, para la primera partida. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. ¿Lo has oído? Oye, deberíamos volver. Tengo que volver. Tienes mucho tiempo. Riley, tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Seguiremos donde lo dejamos. No puedo. Pues, lo dejamos para otro día. Vale, Luciérnaca, ¿cuándo? Quieren que me marche. ¿De dónde? De Boston. Me uniré a un grupo de otra ciudad. Les he pedido que me dejen aquí. Pero ya conoces a Marlene. Todo se lo toma a pecho. Es una prueba continua. Pasan mañana a recogerme. Vale. ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé. ¿No tienes un consejo de amiga? En serio. ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte. No, ¿por qué me has traído aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres un consejo? Vete. Venga, digamos adiós. Voy a escuchar la música esa. Rayleigh. Rayleigh. Mierda. ¿Dónde coño se ha metido? Rayleigh. Rayleigh. Esta parte con Rayleigh es un rollo, un aburrimiento, eh. Bueno, ya que ella tiene la chapa de Rayleigh, supongo que se muere. ¿Qué cojones estás mirando? ¿Qué cojones estás mirando? ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé. Dime. ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada. ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? ¡Estábamos bien! ¡Estábamos más que bien! Y luego me mandas a la mierda y vas y desapareces. Este... día... ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues... pues ya lo tienes. Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad. Si me ven como una luciérnaga, estoy muerta. No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable, Ellie. Y sí, hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa, pero... Soy consciente. Por cierto. Las pistolas de agua que tanto querías. Casi me matan por ellas. Sorpresa. Vale. Primero... te destruiré. Y luego hablamos. Vas a acabar, calada. A ver qué sabes, luciérnaga. ¿Ya te has asustado? No me digas. Ahora hay que jugar. Pulsa varias veces para bombear la pistola de agua. Ellie, venga. En tu cara. No me jodas. Joder. Te la has cargado. Cómetela, Riley. ¡Venga! 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 Te he destruido. Te lo dije. Ah, por los pelos. ¿Qué? Sí. Tú lo flipas. Vale. Muy bien. Cuenta cinco. Yo me escondo y nos cazamos. ¿Quién recibe un disparo? Pierde. Vale. Cierra los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lista? ¿Lista? ¡Ah! ¡Joder! Vale, jugamos. Bien. A lo mejor de tres. Otra vez. Vale. Vete. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco. Hora de morir. Mierda. ¡Oh, vaya! Vaya lo que acabo de hacer. ¿Has visto eso? Alguien debería quitarte esas chapas de militar. ¡Vaya! Ahora estás siendo por ti. Ya está. Juguemos otra vez. Riley. Me encantaría pasarme el día así. Pero tienes que volver. Tengo que volver. ¿Te puedo acompañar a casa? Supongo. Venga, deja que coja la mochila. Oye. Oye. Seré un poco estúpida. Pero... iba en serio. Debes irte. Llevas mucho queriendo hacerlo. No sé. Siempre. Así que... No voy a pararte. Pues solo tú puedes. No, por favor, no te vayas. Me arruinarás la vida si te vas. Estaré bien. Y tú también. Y nos volveremos a ver. Puedes quedártelas. No me servirán de mucho. ¿Llevas ese Walkman encima? Siempre. Enséñamelo. Toma. ¿Qué tiene? La cinta que me diste. Voy a arruinar tu vida yéndome. ¡Cállate! Ven, deja eso. ¿Qué haces? Ya verás. ¡Sí! ¿Qué estás? ¿En serio? Ven. Sube por aquí. ¡Qué estúpida! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Pensaremos algo. Pero no creo que Marlene le guste. Espera. ¡Raylee! ¿En serio se ha quedado dormida ahí? Bueno, cuando la otra parte parecía más interesante, se corta. Porque menudo rollo, ¿eh? Vale, ya al menos puedo crear otro botiquín. Al Capitán, ¿qué más mola? Que cumpla mucho más. Larry Song, feliz cumpleaños de Alice. Feliz cumpleaños de Alice. Este es el cumpleaños de Alice. Es el que se fue... Él es el de la derecha. Es el que se fue... El que le cortó el brazo a su compañero y se fue. Y lo dejó ahí. Pues al final acaba muerto. ¡Corred! Hoy hay gente. ¡Joder! Ya tengo un arco. ¡Mierda! ¿Qué es la puta? Tranquilidad. ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes le... Ah, me están buscando. ...saldremos. Comprueba que la zona esté despejada. Voy por aquí. En la parte de atrás. ¡Aquí mismo! ¡Venga! ¡Os cubro! A ver, ¿cuántos había? Parecía que solo había dos, pero no. ¡Venga, ¿dónde cojones estás? Vale. ¡Ah! Vale. Ya voy, Joel. Estos tíos quieren pelea. Pues yo les daré pelea. Llegaré hasta él, lo coseré Y saldremos cagando leches de aquí Vale, está llena las balas, pues Podría haber gastado algunas balas aquí Y aquí tengo al menos un par de flechas, ¿no? Sí, una Dos flechas Bueno, si gasto bala cerca, sé que puedo volver y recargar Vale, ¿puedo salir por las rejillas estas? No, no se puede salir Por ahí, supongo Pero este habrá dejado alguna nota o algo Una grabadora Aquí dentro hace mucho frío No queda nadie más de mi grupo Y voy a morir en un conducto de aire Rian ¿Qué querías que hiciera? Me mordieron y era cuestión de tiempo que me matara Aunque no me hubiera contagiado Dijo que no lo iba a hacer Pero lo veía en sus ojos ¿Por qué si no intentó coger el arma? ¿Por qué cojones si no intentó cogerla? Solo hablaba con ella Si no hubiera mentido No tendría que haber actuado Me habría disparado Seguro ¿Entonces por qué te mantuvo con vida todo este tiempo? ¿Eh? Es igual Le disparé Y después huí Luché Y escapé de esas cosas Y en el proceso Se me saltaron los puntos del muñón Me desangro Y no puedo volver a coserlo No con un brazo No puedo hacerle un puto nudo Rian Y no despertó Este es el que le cortaron el brazo Míralo Y es el último del equipo Que venía del helicóptero Pues al final no se convirtió Vale, puedo lanzarles Oigo, puedo hacer ruido Lanzarles los infectados contra ellos No los alcanzan Vale Pero si le tiro Un ladrillo A lo mejor Si los puedo parar Siguen dando vuelta ¡A la mierda! ¡Hala, hala! ¡Ya está! Vale Ahora soy yo el que tiene que Lidiar con ellos Pero bueno Si lo hago A ver si soy capaz De matarlos uno a uno Vale Vale Uno menos Aquí hay otro Vale 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 Segundo Y por ahí va el otro Y por ahí va el otro A ver Aquí se va a dar la vuelta Vale Vale Pues todo ha muerto Vale Aquí hay algo Aquí hay algo que me pueda llevar Hay balas de sobra Pero como no las estoy usando Podría crear otra bomba Otro botiquín Y llevarme por ejemplo Esto Esto también Y esto también Y esto también Y esto también Vale, y ahora? Listo, venga. Por ahí. Trepar hasta la abertura. Por arriba. Espera, espera que había algo ahí. Alcohol y gasas. Ah, a ver. Yo creo que si mato al que sea, el otro se va a despertar y me va a atacar. Oh, no puede ser. Vale, otra vez el truco de lanzar una botella, despertarlos, pero claro, ahora no estoy a salvo. Ahora no estoy a salvo. Claro, he hecho el tonto. He hecho el tonto, pero a base de bien. Mataos entre vosotros. Mira, al final no ha salido tan mal. Claro, esto lo tenía que haber hecho aquí. Tenía que haber lanzado un ladrillo desde aquí y haberme escondido. ¡No! ¡No, no, no! Y yo podría irme. En teoría yo podría hacer esto y largarme. Venga. Creo que lo pillaron ya. ¿Me han visto? No puede ser. Ah, no. Si no, está muerto todavía el tío este. Todavía sigue corriendo. No puede ser. No puede ser. Ahora soy yo que da vuelta Se lo pasé a él Esto es el juego de a ver a quién persigue Vale, se acabó el juego Ahora vamos a ver dónde estás Ahí, ahí es Gracias 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 ¿Qué pasa? Yo creo que me voy ya. Mira, podía haberlo dejado ahí con el problema y haberme ido. Pero entonces no es tan divertido. Nada, nada... Vale, hemos vuelto al principio. Ahí está la tienda de muñecas y ahí está la farmacia. ¡Vamos a la puerta! ¡Seguid buscando! ¡No quiero caer en una emboscada! Ah, mira. Aquí hay uno. ¿Cuántos son? ¡Puta puerta! Vale, allí atrás veo dos. No. ¡Ahí no! ¡Ah! 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 Mala puntería. ¡A la puntería! ¡Adelante! ¡Oscuro! ¡Entendido! ¿Qué me tienen rodeado? ¡Allá va! ¡No pagarás por esto, mierda! ¡Me tienen rodeada! A ver... ¡Cúrate! ¡Cúbreme! ¡Va a arder! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Bala! ¡No pagarás por esto, mierdecilla! ¿Cuántos quedan? Todavía quedan más. ¡Eh! ¡Está por ahí! ¡Está aquí mismo! ¡Coged a la cría y encontrad al viejo! ¡Yo iré a la vuelta! ¡Iré a la vuelta! ¡Encontrar a la chica! A ver... Desde aquí puedo... ¡Mierda! Desde aquí puedo darle. No. Ahí no. ¡Venga! ¡No! ¡Ya! ¡Si! Voy a crear otro botiquín para poder llevarme esta casa o estas telas. Estaban aquí, en esta parte daban un montón de flechas, así que está claro que era el arma que había que usar. Voy a crear otro botiquín para poder llevarme esta casa. Y otra vez los cadáveres desaparecen. Bien, Joel, lléveme. Joder, joder. ¡Estamos atrapada! ¡Acabad con ella! ¡Que os jodan! Muy bien. ¿Queréis jugar? ¡Ah! No le dije. ¡Qué difícil es darle con el arco! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Con el arco es muy difícil. ¡Uy, tengo una escopeta! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Te cubro! Vale, esto es otra cosa. Ya no tengo, no tengo munición. ¡Ah! ¡We vio! ...Voy a avanzar. ¡Ah! ¡IbeIGNATIA! ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah! ¡Aaaa! ¡VA! Me dio. Me mató. Sin munición no puedo hacer nada. A ver A ver, ¿cuántos navajazos hace falta darle a esta gente para que se muera? A ver, Eli con la navaja no... A no ser que los pille de espalda, mejor que no. A ver, Eli con la navaja... Es que te gusta, Eli. A ver, Eli! A ver... No está aquí, Jason! A ver... ¿Le vi? A ese le vi Y a ese también le di Y encima infectado ¿Lo habéis oído? ¡No, no, 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 no! ¡Le acaben todos! Vale, parece que esto se está Calmando Y este, ¿de dónde ha salido? Aquí está la escopeta Uy, creía que se iba a colgar Vale, solo veo uno A ver si este lo puedo pillar por la espalda Pues ya está Si queda alguien vivo, que no se le ocurra darme una sorpresa Acabará como sus amigos, ¿me oís? ¿Sí? Sí 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 Supongo que me va a apuntar hasta la puerta, ¿no? Si hago así Sí Tengo que abrir la puerta Pero nada, antes quería ver si hay aquí Vale, más cosas Vale, vale A ver, a ver si puedo entrar. Espero que estés vivo, Joel. Bloquea la puerta. Por aquí. ¡Eli! ¿Y nuestras mochilas? ¿Qué les dan a las mochilas? ¡Mierda! Y con un brazo eso no va a resistir mucho. Aquí. Vale, levanta. Encuentra algo para levantarlo. ¡Deprisa! ¡Eli, casi ha pasado! ¡Eli! No, no entra. Ahora. Vale, adelante. ¡Dios mío! Sigamos. ¿Por qué? Sí. No, no se puede. Iba a decir, si quito el carro, baja la entrada. Sería lo lógico. ¿Eli sigue a salir? Sí, estoy detrás. Sigue corriendo. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Mierda! ¡Vale! Por las escaleras. ¿Las vigas? Esa es nuestra salida. ¡Infectados! ¡Los tenemos detrás! ¡Por aquí! No. No, no, no. No tenía que haberme echado hacia atrás. Por las escaleras. ¿Las vigas? Esa es nuestra salida. ¡Infectados! ¡Los tenemos detrás! ¡Por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Se están acercando! ¡Dios! ¡Sígueme! ¡No! ¡Eli! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Tú sigues! ¡Hay una ventana abierta! ¡Casi hemos salido! ¡V! ¡No sube! ¡Ahora! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡Dame la mano! ¡Eli! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hala! Ah, ahí es donde le muerden. Y donde descubre que es inmune. Y ella también le ha mordido. Soy una experta, casi. Tú tranquila. ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones. Opción 1. Es la vía fácil. Rápida e indolora. Esta no me gusta mucho. Dos. Luchamos. ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas. Ya deberíamos haber muerto de mil formas. Y hay mil formas de morir antes de mañana. Pero luchamos por cada segundo que podemos pasar juntas. Sean dos minutos o dos días. Eso es nuestro. Y no quiero perderlo. Mi voto. Esperemos. Podríamos... ponernos poéticas y perder la cabeza juntas. ¿Cuál es la opción 3? Lo siento. Venga. Larguémonos. La parte de Riley, sobre todo al principio, es un poquito aburrida. Aunque yo entiendo que hay que establecer la relación que tienen entre las dos. Para entender que luego Riley muere y... Y Ellie no. Luego la parte de Joel está bien. Es igual que el juego principal. Pero bueno, no ha estado nada mal. Es un DLC que está bien.